Se encienden las alarmas en el mundo de Chollywood, luego que en redes sociales los fans de Alessandra Fuller evidenciaran el supuesto fin de su compromiso con su novio Francesco Balbi. Nos casamos en noviembre, estamos pisando el acelerador, estamos corriendo, pero feliz porque mi pareja es un gran compañero de vida y me apoya en todo, expresó muy emocionada la actriz peruana sobre su relación con el abogado. De un momento a otro, las redes sociales de la quinceañera se empezaron a inundar de interrogantes como, ¿Ale y tu anillo? Tienes razón, no tiene el anillo puesto, en el que se evidenciaba la ausencia del anillo de promesa de matrimonio entre la intérprete y Francesco Balbi, quien también habría dejado de aparecer en los posts de Instagram. El hecho no solo fue evidenciado por las fans de la ex participante del Gran Chef, sino también por los programas como Amor y Fuego, quienes también se percataron de la falta del anillo que antes Ale Fuller presumía muy orgullosa. Una segunda pista es que desde el pasado 11 de abril no hay ninguna publicación o comentario de interacción entre la aparente feliz pareja. Al respecto, la vidente Agatha Liz sostuvo que si vería un alejamiento entre Alessandra y el abogado, pero que cree que esto sería solo un bache y que continuarían con sus planes de boda. Ella ha tenido problemas con el novio, se distanciaron, tuvieron problemas, ha estado a punto de no casarse. Sin embargo, parece ser que las cosas se arreglan. Acá aparece reconciliación y las cosas van para adelante. De todas maneras, con el matrimonio, comentó. ¿Ustedes opinan lo mismo? Díganlo en los comentarios.